Museo Gua, donde la memoria vive. Hacia el año de 1972, un joven ingeniero bumangués, Gabriel González Orzano, tuvo la idea de dotar a Bucaramanga de un parque cementerio, un nuevo modelo de cementerio, diferente totalmente al que existía aquí del Parque Romero. Y para ese proyecto adquirió un lote enorme de 20 o 30 hectáreas, en previo de lo que fue la cabecera de llano de David Puyano. Hoy, el parque está en funcionamiento, cumple ya casi 50 años, internamente existe un museo que tiene la historia de Bucaramanga, es el Museo Gua. Cuando estamos en tiempos de pandemia y no lo podemos visitar físicamente, esto lo podemos hacer a través de la página www.museogua.com Museo Gua, donde la memoria vive.